Hemos hecho una lista para seguir trabajando con la ciudad, hemos hecho una lista con hombres y mujeres entregados, hemos intentado, yo he intentado hacer una lista con la cabeza, porque con el corazón, como ya os decía, es muy difícil ir cambiando los puestos de la gente y no soprender de un gran amigo, pero es una lista con cabeza, que entiendo que lo que busca es ser la lista de toda la ciudad. Hemos cogido esta lista hombres y mujeres de todos los ámbitos, de todos los sectores, cuatro de ellos son independientes, Antonio Gallego, Ana Belén Chacol, Ignacio Sánchez y Raquel Torralbo, son cuatro personas independientes que han decidido dar el paso para apoyar la lista que creemos que es la lista de la ciudad, la lista para volver a gobernar en este ayuntamiento y para terminar ese proyecto ilusionante que empezó hace cuatro años, pero que ilusiona todavía más, yo todavía tengo más ilusión y yo creo que me brillan más los ojos en esta rueda de prensa, que cuando lo hice hace cuatro años, ese proyecto ilusionante que se llama Ciudad Verde. Como decía Emilio, yo quiero agradecer a la militancia que en un 90% ha votado la lista completa. La propuesta que ha hecho esta candidata y esta ejecutiva ha sido aprobada por el 90% de los compañeros y compañeras que han estado aquí esta mañana. Por lo tanto, eso para mí refrenda la confianza en el proyecto que vamos a presentar a las elecciones municipales de este año. Quiero agradecer a todo el equipo de gobierno anterior, a todos los hombres y mujeres que se han dejado la vida durante estos cuatro años para trabajar por esta ciudad. Se lo agradezco enormemente, lo he dicho una vez, si esta lista pudiese ser solo con el número uno, todos ellos y ellas estarían en el número uno de mi lista. En el año anterior solo no estará José Luis Herrera. José Luis Herrera Jiménez, otro revolucionario de la cultura en la ciudad, que ha sacado la música a la calle y la cultura a la calle, que ha hecho una gran labor también en esa joya que se llama el INPEFE. Yo lo hablé con José Luis por razones personales que llevan a tomar esta decisión, pero también os digo que José Luis me dijo hace el primer día que va a estar aquí, va a trabajar, estará en nuestra campaña, estará con sus redes sociales, en comunicación. Y bueno, me emociono, ¿no? Un gran amigo, un gran compañero y se le va a echar mucho de menos.